Bueno, como paso 4, tenemos el tema de promoción del producto. Daniel, ya constituí mi empresa, ya desarrollé el estudio de mercado, ya adapté mi producto al mercado al cual quiero ingresar. Ahora estoy en la búsqueda de cómo poder promocionar mi producto y este sea atractivo, va a la redundancia, para atraer miradas de compradores extranjeros. ¿Qué alternativas tengo yo para poder hacerlo? Ahí, por ejemplo, tienen la participación en ferias especializadas. De hecho, PromPerú desarrolla un calendario de actividades de promoción comercial a lo largo del año, los cuales pueden ingresar y ustedes pueden visualizar de manera abierta. Tienen la página del CISEC y tienen acá calendario de actividades. Y dentro del calendario de actividades tienen las ferias que se desarrollan a lo largo del año y según sectores. Entonces, si ustedes se sienten en la capacidad de poder participar en este evento, solamente es manifestar la voluntad de poder hacerlo, ponerlos nosotros en contacto con el especialista a cargo, los evaluará y les dará la posibilidad de poder participar. Le digo desde ya, si recién estás en proceso de formación y quieres participar en una feria, no va a ser posible. Si no está formalizado, mucho menos. Entonces, sí considerar esto. De hecho, hacer una institución del Estado, hay cierto financiamiento, digamos, en este tipo de capacitación. Al participar nosotros lo que hacemos es comprar de manera masiva un bloque de espacios. Entonces, los costos se aminoran sustancialmente. Aparte, de hecho, de ello hay cierta subvención por parte del Estado en la participación de este tipo de eventos. Hay ruedas, misiones comerciales, incluso que son gratuitas. Y solamente lo que ustedes tienen que hacer es cubrir los costos de hospedaje o traslado a nivel interno. Entonces, son oportunidades muy grandes porque si ustedes ya están debidamente preparados o capacitados, es sentarse directamente con un comprador y poder negociar. Tienen otra herramienta que es el Perú Trade Now, que es como una plataforma virtual a través de la cual se concentran las empresas, ya que tienen cierta experiencia en el mercado local, como que exportan de manera sostenida tres años, que tienen volúmenes de exportación mayores a los 10 mil dólares. Se encuentran a través del Perú Trade Now. Y el Perú Trade Now es una plataforma puesta a disposición del mundo, por así decirlo, de los compradores internacionales. Y los compradores se pueden registrar y concretar citas a través de esta plataforma. Pero para ello sí hay que cumplir ciertos requisitos, como les mencionaba. ¿Dónde pueden encontrar mayor información acerca de ferias internacionales? Tienen portal Ferias, CN Ferias. Tienen acá la feria más reconocida a nivel textil y que tiene un corte internacional que es el Perú Moda, que se desarrolla de manera simultánea con el Perú GIF, artículo de vestimenta y artículos de decoración. Después alimentaria, que el organizador directo es ADEX, pero Perú participa con una subferia, por así decirlo, que es el Perú Natura, que maneja productos orgánicos bajo el concepto de comercio justo, responsabilidad ambiental, entre otros. Entonces tienen esas opciones. Les dije también en un inicio que el tema de edificar confianza es un punto sumamente importante en los negocios internacionales. Y acá quiero hacerles que ustedes puedan reflexionar si es que van a idear este proyecto. Es que al momento de presentarse o intercambiar tarjetas, no te presentes con un correo informal, pues no compra tu dominio. No te vayas a presentar como, yo he visto, y aparte de broma, tu gatita fiera, arroba hotmail.com, o dadita toda la vida, corazón love, arroba hotmail.com. Oye, te tratan como te ven, o te tratan como te presentas. Entonces, si vas a presentar uno de estos correos y no manejas una cuenta corporativa, oye, estás fuera, pues, del mercado. Si no tienes una página web, estás fuera del mercado. Lo mínimo que debes tener es una página web. Porque a través de la página web vas a exponer no solamente los productos que puedas tener, sino información también de tu empresa. Es un medio de información para los interesados sobre tu producto. Entonces, esto es sumamente importante. Tarea. Los que ya tienen formalizados una empresa y están tanto en el mercado local y pretenden incursionar en el mercado internacional, desarrollen una página web. No solamente es suficiente con el Facebook, redes sociales, ojo. Por el Facebook, y ustedes habrán escuchado ya en semanas anteriores, por el Facebook no se vende. El Facebook solamente es una plataforma comercial que te permite mostrar tu producto y atraer vistas de compradores potenciales. Tarjetas promocionales, materiales impresos, fichas técnicas. Muchas veces no tienen ni conocimiento del producto. O sea, si vas a meterte a desarrollar un emprendimiento o comercializar el producto, lo primero que deberías hacer es elaborar fichas comerciales o fichas técnicas sobre el producto. ¿Sí? Que va desde la descripción. Propiedades sobre el producto hasta, digamos, los medios o capacidad con la cual podrías atender ante un eventual pedido. Entonces, son consideraciones bastante importantes. El tema de la dirección electrónica que les mencionaba, olvídense del Gmail, olvídense del Hotmail, olvídense del Yahoo. Sus cuentas personales son sus cuentas personales. El tema empresarial, tienen que manejar un correo corporativo. Y no te cuesta mucho, ¿ah? Acá no hay excusa que, oye, Daniel, pero recién estoy empezando, me va a costar un ojo de la cara. Pues no te cuesta un ojo de la cara. El mantenimiento de, o la compra de un dominio está alrededor entre 20 o 30 dólares anuales. No es lo que te gastas de repente en un helado en verano o de repente en una salida, ¿no? Tomándote unas cervezas o un trago. O sea, no es mucho. Y más si es para fines empresariales. ¿No? Te sirve para mostrar tus productos. El tema de posicionamiento web, también es sumamente importante. El tema de desarrollar contenido. Muchas veces desarrollan el tema de Facebook como una plataforma para mostrar los productos que ustedes tienen, pero no generan contenido. O sea, tienen que mantener este interés por parte de sus clientes, sus usuarios. Tienen que generar contenido. Si de repente ustedes son un exportador de pisco o tienes en mira exportar pisco, oye, desarrolla recetas de repente que podrían causar interés a los usuarios, ¿no? De repente, haz una breve reseña de la historia del pisco o algunas historias que podrían interesar a tu público consumidor porque está comprometido con este producto. Entonces, generas interés, lo mantienes al tanto de ello. El tema del desarrollo de la página web. Traten de contratar un especialista para el desarrollo. De hecho, hay una inversión de por medio. Y el empresario muchas veces no le gusta invertir, pero tienes que invertir. No todo va a ser gratis. Entonces, hay una inversión, hay un costo de por medio. Y contratar a un especialista para el desarrollo de una buena página web es importante porque va desde temas mínimos, desde el posicionamiento. Cómo está estructurada la página web. Si hay palabras claves o no para buscarlo en Google. Ustedes saben que el buscador más grande es Google. Todo se googlea. Es así, todo se googlea. Y si tu página web no está bien estructurada, simplemente al momento que ingresa a googlear, de repente, artes... Ah, miren. Si ustedes comienzan a googlear. Se les ocurre algo, ¿no? Muebles. Artesanales. Entonces, me van a salir las primeras páginas o las primeras empresas que manejen muebles, por ejemplo, La Conda. Muebles artesanales Enrique Ramírez. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Manejar una estrategia de posicionamiento. Estructurar bien su página web. Entonces, yo rápidamente lo que voy a hacer como usuario es ingresar a las primeras opciones que puedo visualizar. Y voy a poder ver, ah, mira, desarrollo de este tipo de producto. Pero ojo también con el tema del desarrollo de páginas web. Por eso le digo que tiene que ser un especialista. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado que ingresan a páginas web los cuales demoran la vida a cargar. ¿No? O te ponen una musiquita de fondo horrorosa que en verdad la visita a la página web te hacen bastante incómoda. Entonces, información bastante ligera. Fotos de buena calidad, de hecho. Pero que sí tenga bien... Que esté bien estructurada para que pueda ser buscada y pueda tener posicionamiento en los buscadores. ¿Sí? Entonces, es un tema muy importante en esto. Paso 5. Contacto comercial. ¿Qué debo tomar en cuenta una vez establecido el contacto con el comprador potencial? ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo, si participan en una feria? A ver, hablemos. Por ejemplo, en la feria, existen tres etapas, ¿no? Para hacer seguimiento de los contactos. Una preferial, durante y una posferial. Y en la posferial, básicamente, vas a hacerle seguimiento a los contactos que en un primer momento o con los cuales te has relacionado. ¿Cierto? Y esto involucra, de repente, que un contacto te solicite información. Entonces, tú tienes que tener estructurados tus cotizaciones, tus catálogos. Toda esa información debe estar referida. Tus precios en los distintos incoterms, ¿no? O en el incoterm que tú manejas de acuerdo a la evaluación y a los gastos o costos que puedes asumir en una operación de exportación. El tema de la autoevaluación como empresa es muy importante. Como les mencioné en un momento, si yo no tengo capacidad financiera para poder asumir un despacho, voy a perder el negocio así de simple. La elaboración de un contrato de compra de venta internacional. Acostúmbrense a todo establecer de manera escrita. El tema de la elaboración de un contrato de compra de venta internacional es sumamente importante porque establecen las dos partes, los requerimientos y las cláusulas en las cuales van a tener que concertar. Y ante algún retraso, alguna demora, alguna impuntualidad o incumplimiento, habrá penalidades que asumir. De hecho, tienen ustedes modelos de contrato de compra de venta internacional acá. Les muestro. www.cisex.got.p Por eso les decía, revisen la página del CISEC porque tiene bastante información. Y dentro de la página del CISEC, ustedes tienen acá facilitación de exportaciones y tienen documentos para exportar. Y dentro de documentos para exportar no solamente tienen los documentos, modelos de documentos que ustedes tienen para poder exportar, sino que al costado tienen una pestaña que dice cotizaciones y contratos internacionales. Entonces, tienen esta información para poder ingresar. Tienen desde conceptos hasta ejemplos prácticos de cómo desarrollar un contrato. Entonces, la información la tienen puesta a disposición. Lo tienen en formato Word, incluso para poder modificar el contrato. ¿Sí? Entonces... A ver, creo que no he ingresado porque está protegido por el antivirus. Pero bueno, ya sale la ruta, ¿no? ¿Quió claro? ¿Sí? Ya. Regresamos. Algunas cláusulas a considerar, ¿no? Básicamente, identificación de las partes, características, por eso les decía que es importante la elaboración de una ficha técnica o una ficha comercial. Y eso va a estar incluido, va a ser parte de la elaboración del contrato, cantidad, embalaje, etiquetado, marcas, valor del contrato, condiciones de entrega. Y las condiciones de entrega van a estar muy relacionadas al Incoterm. Si no saben qué es Incoterm, no se preocupen, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Ya? Descuentos y comisiones, impuestos, lugares, periodos de entrega, condiciones especiales de transporte, documentos, el medio de pago que van a utilizar ustedes. Dependerá de la cantidad del despacho, de las características de la mercancía que van a enviar para poder... del país con el cual van a trabajar para utilizar el medio de pago más idóneo, ¿no? También es importante conocer los términos comerciales internacionales que determinan nuestras responsabilidades. Les pregunto a ustedes, ¿quién tiende por Incoterms? ¿Han escuchado algún Incoterms? A ver. Fuerte, fuerte. Términos del comercio internacional. ¿Ya? ¿Ah? El FOB, ¿ya? El FOB forma parte de uno de los Incoterms. SIF, ¿ya? ¿Ya? FAS, DDP, DAP, CFR. Bueno, hay un número determinado de Incoterms. Pero los Incoterms no son más que cláusulas contractuales, por así decirlo, dictaminadas por la Cámara de Comercio Internacional, las cuales buscan facilitar el comercio internacional entre dos partes, en las cuales se especifican las responsabilidades de cada... que cada una de las partes va a asumir en el proceso. Entonces, por ejemplo, me habían dicho por ahí, FOB. ¿FOB qué significa? Free on board. Dejar la mercancía sobre el buque o medio de transporte elegido. Porque hay una mala praxis sobre el FOB, ¿no? O sea, FOB solamente es para medio marítimo, pero lo utilizan también para declarar cuando hago vía aérea. Es una mala praxis y en la casuística se da. Pero aparte de ello, a mí, al indicarme el Incoterms dejar la mercancía sobre el medio de transporte o buque me conlleva asumir los costos inherentes a este proceso que va desde los trámites concernientes al tipo de mercancía, los trámites en aduanas, el transporte interno, el depósito temporal, el manipuleo, carga y estiva de la mercancía hasta el medio de transporte. ¿Sí? Y si yo eso no lo tengo parametrado y lanzo por ahí una cifra y por ahí es una cifra errada, de repente mucho menor a lo que en verdad me sale, simplemente voy a invertir, voy a perder. ¿Sí? Y si uno es un buen empresario, uno no hace un negocio para perder. Siempre tiene la mente ganar. De hecho, no quiere decir con esto que en algún momento van a perder porque de eso se aprende. O sea, de los errores se aprenden. Pero eso es la importancia de los Incoterms. Va a delimitar bastante claro las responsabilidades, el lugar y forma de entrega, los costos que cada uno va a asumir, los documentos que van a tener que tramitarse. Por ejemplo, si venden un DDP que es asumir todo el proceso logístico de manera integral, yo como exportador tendría que asumir hasta dejar la mercancía, por ejemplo, en el local de mi importador. Daniel, entonces con esto me dices que yo como exportador tendría que asumir no solamente los trámites de los documentos por el tipo de mercancía, el contratar a un agente de aduanas, el traslado de la mercancía a nivel internacional, el desabanaje en el país de destino, el pago de impuestos, el transporte interno hasta dejar la mercancía a mi importador, pues sí, eso conlleva a un DDP. Daniel, y para eso debería tener una capacidad económica para poder asumir esos costos. Pues sí, le dije en un inicio que generalmente las operaciones, por las operaciones de comercio exterior no es que te hagan un pago adelantado, al menos que tu producto sea muy bien diferenciado y tengas poder de negociación sobre ello, o tenga mucho interés tu comprador y podrías ahí negociar ya. ¿Sabes qué? El 80% me das y el 20% cuando llega. Hay algunas alternativas para que puedas hacerlo. Pero esa es la importancia de los incoterms. Y estos incoterms están establecidos dentro, por ejemplo, lo deberías incluir dentro del contrato internacional para que delimiten la responsabilidad. Y acá tienen una serie de incoterms, no voy a detallar porque no viene el caso, no es una clase de incoterms. De hecho, hay una clase de incoterms desarrollada por Andrés Solano, que es un súper capo en el tema, que lo podrían revisar a través de la página web de YouTube. Al finalizar, les voy a mostrar los enlaces para que puedan revisar tanto la presentación de incoterms como mi presentación posteriormente. Establecer el medio de pago, como les mencionaba, dependerá del poder de negociación entre ambas partes. El grado y tiempo de conocimiento del importador y el exportador. Seguramente, en un primer momento, no conoces a las partes y el importador te dirá, ¿Sabes qué? Mándame la mercancía y cuando llegue ya te pago el dinero. O de repente, ¿Sabes qué? Por el tamaño de la operación vamos a utilizar una carta de crédito. Pero de repente, ya con la confianza, al pasar el tiempo, podría darse ya un pago adelantado para que te apalanque financieramente. De repente, podrías darle un cierto tiempo de crédito, entre otras cosas. ¿Sí? Pero eso, vuelvo a repetir, dependerá mucho del tipo de producto y el poder de negociación que puedas tener con respecto a ello. El tamaño de la operación, la frecuencia de las operaciones y exigencia de cada economía. Por ejemplo, China no le gusta utilizar carta de crédito, pero si no conoces a la otra parte, deberías hacerlo. Por ejemplo, había casos, hay plataformas de e-commerce que son muy usadas para poder contactar con compradores. Una de ellas es Alibaba. ¿La conoces? ¿Ya? Entonces, Alibaba es una plataforma fenomenal, ¿ya? Porque concentra a un sinnúmero de empresas de distintos rubros y lo que te permite es exponerte, en algunos casos de manera gratuita, en algunos casos hay cuentas pagadas y dependerá de los privilegios que vayas a tener o atributos sobre la cuenta. Pero el hecho está en que te permite contactarte con compradores internacionales, incluso cerrar despachos a través de esta plataforma. El hecho está en que debes evaluar con quién vas a hacer la negociación. A ver, si te dice a ti, alguien, un comprador de África, señor, estoy interesado en sus prendas textiles, quiero que me mande un lote de un millón de prendas y el monto son 10 millones de dólares. El pago que ofrezco yo es un pago adelantado antes del envío de la mercancía. Ahora, ¿ustedes cómo responderían a esto? Uy, Daniel, no sabes. Me han contactado una empresa que me está ofreciendo 10 millones de dólares, voy a cerrar el negocio, se me va a hacer el negocio y me voy a volver millonario. Seguramente algunos reaccionarían así. Pero ¿ustedes cómo reaccionarían después de haber recibido la capacitación de Daniel? Dudarían, ¿no? Dudarían tremendamente. ¿Quién, en su sano juicio, te va a pagar 10 millones de dólares por algo, por un producto que no has enviado muestra por una empresa que no sé si en verdad está constituida, si existe, si es un trafero, si es un estafador, etcétera, y encima me va a hacer el pago adelantado. O sea, ¿quién, su sano juicio, aceptaría una propuesta así? La aceptaría de repente pero evaluando, ¿no? Oye, pero de repente quieres que te envíe una muestra, cómo sería el pago, etcétera, etcétera. Les comento esto porque se ha dado casos y uno de ellos es a través del IBABA. Muchas empresas eran contactadas por compradores africanos y sucedía eso, ¿no? Entonces, las empresas muy emocionadas aceptaban el negocio pero ¿saben cuál era el gancho? Que ellos se presentaban como que trabajaban para una institución estatal y que para que digamos la institución estatal desembolse el monto de dinero total tenían que el exportador enviar 3.000 o 1.000 dólares para los trámites correspondientes para el desembolso del dinero. Ahora yo les pregunto, si estamos hablando de 10 millones de dólares ¿por qué no te lo descuenta del monto que te va a enviar? Si ya quieres creer que es una propuesta seria. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra, investigar con quién voy a hacer el negocio porque lamentablemente también el comercio internacional es un medio a través del cual también existe delincuencia, existe gente inescrupulosa que puede y hace estafas de manera diaria. Entonces, para que no se vean afectados de esa manera utilicen un medio de pago confiable, evalúen con quién van a hacer el negocio. Daniel, pero yo no sé con quién voy a hacer el negocio. Pues hay fuentes privadas a las cuales puedes acceder. Si estás de repente trabajando con un despacho de 50.000 dólares, oye, no te cuesta nada de repente pagar 100 o 200 dólares a una central de riesgo internacional para evaluar cierta información. Hay herramientas como Hoover's, por ejemplo, que te puede brindar cierto reporte financiero y ver si la empresa se encuentra en buenas condiciones. Entonces, de alguna manera puedo mitigar el riesgo. No lo vas a mitigar a un 100%, pero de alguna manera sí. El medio de pago utilizar, si hablamos de un contenidor de 50.000 dólares, 60.000 dólares, podría utilizar una carta de crédito tranquilamente. Hablar con mi importador para que se la aperture, de hecho, que se añadirán unos 400, 300, 500 dólares de comisión a la operación, pero esos 500, 400 dólares ya mitigan totalmente el riesgo de que vaya a ser impago si es que yo he cumplido con el envío y las características establecidas dentro del contrato. Entonces, es ahí donde interviene el medio de pago. Uno de ellos es la cobranza documentaria. La cobranza documentaria no es más que la participación del exportador, importador y los bancos representantes de cada una de las partes. Entonces, lo que hace el exportador, como pueden ver, señalado, es el envío de mercancías. Lo que hace, segundamente, es el envío de documentos. El banco del exportador lo recibe, el banco del exportador le transmite esos documentos al importador, al banco del importador, el banco del importador lo resecciona y una vez que el banco del importador lo resecciona, le da al importador, oye, importador, tienes los documentos y algunos documentos tienen título de valor sobre la mercancía, ya puedes desabonar el producto. Pero, ¿qué pasa si se ha dado casos que el importador es inescrupuloso y saben que si no desabonas la mercancía en 30 días queda en abandono legal? Te dice, ¿sabes qué? No, este, no está acorde a las características que habíamos quedado, de repente, bájame el precio, etcétera, etcétera. Puede jugarse a eso, puede decirle, tranquilamente a su banco importador, ¿sabes qué? Ya no quiero la mercancía, devuelve los documentos. ¿Y qué haces? Te quedas en el aire hasta abrir un proceso legal, todo lo que te va a demorar, inversión, etcétera. Entonces, es un medio de pago que hasta cierto punto puede mitigar riesgo, pero también puede darse este mal manejo por parte del comprador importador, importador, inescrupuloso y jugar de esa manera. ¿Sí? La carta de crédito. Este es el documento más seguro, digamos, en los, en el comercio internacional. ¿Sí? Porque en este caso, no solamente intervienen el exportador, importador, y los bancos representantes, sino que el banco, digamos, se hace responsable por el, por el pago de la mercancía enviada siempre y cuando cumpla con la documentación y estable, y todo lo establecido dentro del contrato de compraventa internacional. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver el proceso. Se establece primero como base el contrato de compraventa internacional. Quien apertura la carta de crédito es el importador. el importador a través de su banco envía la carta de crédito para la revisión, para ver si está de acuerdo a lo que se había estipulado. Notificación de la carta de crédito del exportador si es que está todo ok. Si no hay ninguna observación queda la carta de crédito tal y como está. El exportador hace el embarque de la mercancía, envía paralelamente los documentos a través de su banco exportador su banco exportador le envía los documentos a su banco importador y el importador se ve obligado sí o sí a través de su banco a hacer el desembolso del dinero por las mercancías llegadas. Entonces, acá no hay opción a que pueda darse el impago por el bien este trasladado porque los bancos son responsables, están ligados, hay un acuerdo de por medio. ¿Sí? Vamos con el punto 6. el trámite en aduanas. Habíamos hablado de quienes podían hacer las exportaciones que eran empresas como persona natural con negocio, personas jurídicas e incluso las personas natural nada más con su documento de identidad. sin embargo existen dos modalidades de despacho menores a los 5.000 dólares y mayores a los 5.000 dólares. En lo menores a los 5.000 dólares el despacho que se realiza es el despacho simplificado de exportación. Daniel, ¿y para eso necesito la intervención o contratar a un operador para efectuar el despacho? Pues no, la legislación aduanera no te obliga a contratar los servicios de un agente de aduanas para realizar el despacho. Ustedes saben para que me puedan entender lo que estoy diciendo que en este proceso no solamente están los actores principales exportador-importador sino que también hay los actores secundarios de esta novela que vendrían a ser los operadores del comercio internacional que va desde los agentes de aduanas agentes de carga depósitos operadores de traslado internacional entre otros entonces para montos menores a los 5.000 dólares no es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas sino que yo mismo puedo realizar los trámites aduaneros ante la aduana correspondiente o vía despacho web o vía exporta fácil por ejemplo que es una opción entonces esa es la principal ventaja para despachos menores a los 5.000 dólares sucede lo contrario para despachos mayores a los 5.000 dólares los mayores a los 5.000 dólares la legislación sí te obliga a contratar los servicios de un agente aduanas para que se realice la declaración de una mercancía a través de la aduana y posteriormente puedas hacer tu despacho dependerá del incoterm de venta también que contrates los servicios de uno de estos operadores si vendes en un S-Work por ejemplo que es un incoterm y la responsabilidad se cava hasta vender la mercancía en tu propia tienda o tu propio almacén o la fábrica del exportador yo tendría que contratar los servicios de un agente de aduanas pregunto no verdad porque estoy vendiendo en un S-Work mi responsabilidad se acabó acá en origen en mi fábrica si vendo en un FOB debería contratar los servicios de un agente de aduanas ¿por qué? porque tengo que asumir el trámite de ciertos certificados porque tengo que manifestar la voluntad de que esas mercancías que pertenecen a una operación comercial van a ser destinadas a otro país entonces hay una declaración de mercancías de por medio y esta declaración tengo que hacerlo a través de mi agente de aduanas entonces quedó claro para montos menores a los 5.000 dólares ¿necesito contratar los servicios de un agente de aduanas? ¿puedo hacerlo a través de un despacho? simplificado para montos mayores a los 5.000 dólares ¿necesito contratar los servicios de un agente de aduanas? sí, ¿verdad? y dependerá también mucho del encontrador de venta está también ahí aparece y quiero ser mucho más amplio en el tema de la información con respecto a ExportaFácil ExportaFácil también se presenta como un despacho simplificado de exportación como le mencionaba anteriormente a través de la pregunta es que ExportaFácil se presenta como un mecanismo logístico comandado por ser post para montos no superiores a los 5.000 dólares y para montos no mayores en pesos a los 30 kilogramos Daniel ¿yo como persona natural puedo hacer la exportación? les pregunto ¿como persona natural puedo hacer la exportación? ¿a través de ExportaFácil? ¿a través de ExportaFácil como persona natural solamente con mi documento de identidad puedo hacer una exportación? no a través de ExportaFácil no porque para ExportaFácil necesitas tu RUG y clave sol para gestionar la declaración de ExportaFácil el documento de hecho que gestionas para el despacho es la declaración de ExportaFácil vuelvo a repetir necesitas tu RUG y clave sol y lo único que te otorga RUG y clave sol es el hecho de que seas constituido como empresa Daniel ¿tengo un límite en la cantidad de despachos? no la exportación les dije se no afecta el pago uno de tributo y por lo tanto puedes realizar las operaciones que desees no hay ningún límite en ese aspecto y más si estás formalizado el único límite que vas a tener tú es si eres persona natural y haces despachos simplificados y vas a tener límite de tres veces al año por un valor que no supere los mil dólares y una sola vez que supere los mil pero que no supere los tres mil dólares como persona natural ojo como persona natural con negocio o persona jurídica no hay ningún límite pueden realizar despachos de exportación desde un dólar hasta miles de millones de dólares no hay ningún límite en ese aspecto ser post también no hay ningún límite es un mecanismo logístico nada más exporta fácil ojo persona natural con negocio o sea los únicos que pueden hacer uso de exporta fácil son empresas y empresas corresponde a personas natural con negocio y personas jurídicas como persona natural sí puedo hacer exportaciones pero no a través de exporta fácil a través de un despacho simplificado para exporta fácil tienes que ser empresa si ocio puedes incluso incluir boletas en el despacho sí pueden enviar las veces que ustedes deseen no hay ningún límite claro el tema está por ejemplo a ver le pongo un ejemplo práctico si yo tengo un despacho de 10 mil dólares y tengo un bulto de 20 kilogramos ¿podría hacerlo en un solo despacho? les pregunto no ¿verdad? porque ¿qué les he dicho? que ustedes tienen que tener como parámetro que el monto no supere los 5 mil dólares y que el peso no supere los 30 kilogramos yo supere los 5 mil dólares porque son 10 mil lo que debería hacer es dos despachos dividir mi despacho en 5 mil dólares 5 mil dólares y de repente mi bulto en 10-10 entonces haría dos despachos pero no hay un límite en cuanto a la cantidad de envíos lo que deberían analizar es que qué tan rentable es hacer de manera continua hacia un mismo cliente los despachos a través de Puerto Fácil de repente sería mucho más conveniente consolidar mi carga a través de un agente consolidador reduciría sustancialmente el tema de costos logísticos y los enviaría entonces deberían evaluar aquí un tema de evaluación y vuelvo a repetir al segundo punto todo eso corresponde al estudio de mercado y la elaboración del plan de negocio Esporto Fácil también tiene tres tipos de servicio que es expreso, prioritario y el económico Daniel, ¿y en qué varía? en la cantidad de días en las cuales va a llegar el expreso te puede llegar en la primera semana el prioritario en los 15 primeros días y el económico en los 30 días y también varía el precio pero la cotización digamos del servicio se da de acuerdo al tipo de servicio y al peso de la mercancía incluso ustedes a través de la página del CISEC hoy día van a soñar con la página del CISEC ustedes dentro de la página del CISEC tienen información sobre Esporta Fácil incluso a ver a ver a ver a ver a ver denme un segundo es www.cisex.got.pe exportaciones CISEC ya dentro del CISEC ay Dios ya dentro del CISEC ustedes tienen acá Esporta Fácil y dentro de Esporta Fácil tienen preguntas frecuentes y dentro de preguntas frecuentes tienen una serie de documentos que va desde cómo llenar el documento Esporta Fácil hasta documentos de algunos despachos que ya se han efectuado por ejemplo modelos de declaración Esporta Fácil tienen miren esta es la ficha que ustedes llenan de manera virtual y que después la imprimen ¿qué información va? Información del exportador que ustedes la tienen información del importador e información del producto ¿ven qué tan importante es identificar la partida anancelaria? sin la partida incluso no puedo hacer la declaración Esporta Fácil lo que me preguntaba en un inicio entonces ¿en qué me ayuda Esporta Fácil? ¿en qué es mucho más sencillo el trámite de habanero? porque tú llenas en línea esto imprimes y de acuerdo al tipo de producto te vas a hacer post a cualquier dependencia de ser post pagas el fete correspondiente de hecho con tu documento acá tienen una factura no se incluye el 18% porque es exportación pagas el fete correspondiente y salió tu mercancía si quieren ver los precios de Esporta Fácil para que puedan evaluarlo lo tienen también a través de Ser Post perdón, perdón del valor FOP valor FOP así es claro valor FOP entonces tienes el post y tienes las tarifas entonces tienes un calculador de tarifas entonces puedes darte una idea puedes darte una idea de cuál es el costo de hecho siempre en la logística tienes que tener ciertas contemplaciones y pueden haber factores externos que pueden demorar o dilatar el tiempo en el cual pueda llegar la mercancía se ha dado casos que de repente no sé por el friaje o por las altas temperaturas no ha podido aterrizar un avión no ha podido llegar a ese aeropuerto y por lo tanto no se ha podido descargar la mercancía o por una huelga de operadores en cierto puerto no ha podido llegar el barco y descargar la mercancía entonces son algunas circunstancias que se pueden dar en el proceso y lamentablemente no vas a poder contra ellos porque son factores externos pero tienen esa información puesta a disposición ahora para que entiendan un poquito cómo se da el proceso de exportación ya de un despacho excepcional vendría a ser parecido para un despacho simplificado pero para el despacho excepcional en principio ustedes contrataron a un agente de aduana cierto el agente de aduana lo que va a hacer es manifestar vuelvo a repetir la voluntad de destinar las mercancías al régimen de exportación y lo va a hacer a través de la declaración de mercancías que es el documento que van a llenar esta declaración va a ser trasladada a vía electrónica a través del CIGAT y el CIGAT no es más que el sistema de gestión aduanera de la aduana una vez que ingresa tú paralelamente lo que vas a hacer es trasladar tu mercancía a través de un operador autorizado al depósito temporal y en el depósito temporal es la zona primaria donde se hacen las revisiones o verificación de que el producto cumple con los documentos o cumple con lo puesto en la declaración de mercancías a ver detallemos el proceso trasladado mi mercancía en el camioncito ingresa al depósito temporal una vez que ingresó al depósito temporal mi mercancía quien está a cargo del almacén traslada esa información a la aduana vía CIGAT también traslada la información y una vez que traslada la información lo que hace la aduana es asignar el canal de control al proceso y ese canal de control puede ser dos rojo y naranja o naranja si es naranja solamente habrá una revisión documentaria o sea si yo exporto paltas frescas lo que revisarán son mis documentos que son la factura comercial el packing y el certificado fitosanitario de acuerdo a la naturaleza del producto entonces darán veracidad a eso pero si me toca canal rojo no solamente revisarán mi documento sino también revisarán la mercancía de manera física ¿si? queda en potestad de la aduana ojo que si te sale a ti canal naranja y la aduana cree conveniente revisar físicamente el producto lo puede hacer está en potestad de la aduana y una vez que pasó esa revisión ya se da la autorización para el embarque se carga y estiva la mercancía y tienes 30 días posterior para poder regularizar el despacho es el proceso operativo y a grandes rasgos del proceso de exportación ¿si? ¿qué debo conocer para el trámite operativo? el arancel ¿no? te menciona el arancel que no es más que uno de los impuestos que aplican al proceso de nacionalización de la mercancía y pueden ser de tres tipos ¿no? advaloren específico mixto ¿no? el advaloren es que el usual o el que es usual pagar al momento de ingresar el específico es de acuerdo al tipo de producto el mixto puede ser una tasa de repente porcentual más una tasa monetaria por kilo de repente entonces esa información tienen que revisarla previa consulta de la partida arancelaria ¿no? acá en Perú como dato te dice manejamos tres niveles de arancel ¿no? 0, 6 y 11% la partida arancelaria es el código de identificación del producto básicamente les mencionaba que es sumamente importante desde un inicio de su investigación porque van a poder ustedes visualizar estadísticas que les va a permitir a ustedes hacer el análisis hasta regulaciones de acceso hasta los impuestos a los cuales va a estar sujeto el producto y para que también puedan sustituir sus costos ojo porque el tema de realizar los impuestos es que básicamente van a poder sustituir sus costos y esto le va a permitir ver si su producto sigue siendo competitivo o no en comparación a la competencia que está en ese mercado y es así como se divide o como se identifica cada uno de los dígitos de la partida arancelaria en principio los dos primeros dígitos se identifican al capítulo los cuatro primeros partida del sistema armonizado los seis primeros subpartida del sistema armonizado y acá quiero hacer un alto esos seis primeros es el lenguaje común a nivel organización mundial de aduanas todos los países miembros de la organización mundial de aduanas manejan este arancel común Daniel ¿qué quieres decir? que yo si exporto mango 0804 5020 00 el 0804 va a ser lo mismo en Estados Unidos va a ser lo mismo en Alemania va a ser lo mismo en España pues sí porque es el lenguaje común incluso esta subpartida del sistema armonizado que corresponde a los seis dígitos se sirve para investigar información en otras fuentes secundarias como es el trade map por ejemplo que son fuentes internacionales que ingresando a esta subpartida puedes revisar esa información después vienen ya la subpartida andina que los ocho dígitos van a ser iguales a nivel comunidad andina y la subpartida nacional que es la subpartida que ustedes declaran en la declaración de aduanas de mercancías compuesta por diez dígitos y es la subpartida con la cual van a hacer investigación estadística a través de páginas locales ¿sí? ¿quedó claro entonces que es una partida arancelaria? perfecto entonces acá te empiezo te brindo un breve ejemplo de cómo buscar la partida de hecho al inicio lo vimos es importante ver si el producto se clasifica según su composición o el uso o función que se le haga a la mercancía de acuerdo a esos criterios voy a ver cuál es la partida más apropiada para mi producto si de repente voy a exportar mango en conserva va a ser la misma partida arancelaria que hemos ubicado en un inicio la 0804 5020 ¿por qué no? si es mango porque tiene otro proceso tiene una transformación ¿cierto? entonces eso sí distingan bien no porque esté hecho con un insumo que tiene una partida en particular va a tener esa partida arancelaria dependerá del proceso de naturaleza del producto del uso o función del mismo ¿sí? documentos comerciales ¿cuáles son los documentos que sí o sí voy a tener que adjuntar al despacho independientemente de los certificados que tengan que tramitar de acuerdo al tipo de producto que tengo? pues está la factura comercial que es el documento que ustedes tienen potestad para poder emitir una vez registrados como empresa de hecho no se incluye el 18% al momento de emitir la factura comercial el packing list o lista de empaque que no es más que el detalle de las mercancías que se envían a nivel internacional el certificado de origen que dijimos que es para ¿qué es para? sin miedo ¿ah? ¿para? para acogerme a las preferencias arancelarias debido que hay un acuerdo comercial suscrito y he verificado que mi producto cuenta con una preferencia ¿quiénes lo emiten? ADEX Cámara de Comercio de Lima Sociedad Nacional de Industrias y algunas cámaras en provincia están habilitadas para ello el documento de transporte que tiene título valor de la mercancía y algunos certificados específicos de acuerdo al tipo de producto que lo mencionamos también al inicio si exporto palta fresca ¿qué certificado tendría que tramitar? SENASA ¿verdad? fitosanitario si exporto una salsa en base a palta ¿qué certificado debería tramitar? ¿y quién la institución de control? dirige esa ¿verdad? porque una transformación si exporto pota congelada san y pez ¿verdad? entonces estos certificados ya son inherentes al tipo de producto que voy a exportar y tendré que gestionar de manera oportuna igual dentro de la página web regreso al CISEC ustedes tienen modelo de esos documentos ojo muchas veces para fines de estudio para darse una referencia ustedes pueden ingresar y ceñirse de esa información tienen acá documentos para exportar factura pro forma factura comercial dicen pack instrucciones de embarque entre otros o sea tienen esos modelos ya el documento de transporte es un contrato que se da en un primer momento entre exportador y transportista internacional pero casi voy a hacer una observación se daría este caso si es que yo voy a asumir el traslado internacional ¿si? entonces sería a partir de un CFR en adelante CFR es un incontrol por si acaso entonces lo asumiría si es que yo asumo el transporte internacional que es el contrato entre exportador y transportista internacional contrato de flotamiento con el transportista el cual tiene carácter de título valor y eso se da para los despachos vía marítima es una prueba de un contrato suscrito entre estos dos operadores del comercio demuestran recepción de mercancía por transportista permiten retiro de la mercancía son títulos valores que demuestran la propiedad del producto Daniel yo no entendía ahora que veo por qué los bancos negocian los documentos si la mercancía ya llegó allá ¿por qué están importantes los documentos? por eso mismo porque algunos documentos como el documento de transporte son títulos valor y los títulos valor ¿qué son? te dan potestad o propiedad sobre la mercancía y al tener potestad o propiedad de la mercancía puedes desabonar la mercancía es igual que de repente por herencias a ti te dejan una casa o un auto pero no tienes el documento de propiedad tú puedes venderlo puedes comercializarlo lo mismo va a suceder acá o sea tú no eres el dueño de la mercancía no puedes desabonarlo sin ese documento no lo puedes hacer entonces esa es la importancia que representa este documento de transporte acá tienen según el medio de transporte cuáles son los tipos de documentos every wheel por ejemplo para transporte aéreo o el wheel of lading para marítimo o la carta aporte vía terrestre o una carta multimodal si de repente utilizo en el proceso logístico este transporte terrestre aéreo y marítimo documento de seguro policía de seguro individual cubre un solo envío ampara un cargamento específico se emplea para aquellos embarques que los costos son bastante suntuosos dependerá por eso le digo de las características del envío si yo mando un despacho de 100 dólares debería asegurar la mercancía y son polos sería innecesario entonces te acuerdo ciertas características pero si de repente estoy enviando 100 mil dólares en polos si debería haber oportuno la contratación de un seguro aparte me lo va a obligar dependiendo del incotar de venta entonces miren lo que puede pasar si es que por ejemplo ustedes no aseguran la mercancía vamos a ver si entra vamos a ver unos 2 o 3 minutos para que vean para que vean lo que puede pasar si es que no asegura el mercancía un inicio que hay factores externos con los cuales ustedes no pueden lidiar si de repente si de repente ustedes deberían asumir el seguro de repente deberían un DDP porque su responsabilidad cubría se dejar la mercancía en el país de destino que pasa si no aseguraron por ahorrar ciertos costos sucedió esto de repente naufragó la nave o una tormenta causó que ciertos contenedores se pierdan ¿qué hacer ante ello? no aseguraste ¿quién es el que sale afectado? o de repente miren llevaban acá productos perecibles sucedió esto o productos frágiles la mercancía si vive ¿qué te va a cubrir? ¿el barco va a ser responsable? no porque son factores externos no está contemplado entonces es muy importante el seguro vuelvo a repetir de acuerdo a las características de la mercancía y la cantidad que vaya a mover ¿sí? perdón al final habrá paquetes específicos que las aseguradoras podrían ofrecerle ¿no? de acuerdo al tipo al tipo de producto podría ser que de repente no sea por el grado de maduración y eso también verifican las aseguradoras y de repente traslada la mercancía a 30 días y podría sufrir que este producto podría podría malograrse en el interín entonces ya observará la aseguradora pero las aseguradoras ofrecen tipos de seguros que se adecúan al tipo de producto no es que hay un tipo específico habrá ciertas ciertas cláusulas dentro del seguro que cubrirán de acuerdo a la naturaleza del producto pero al final no deja de ser un seguro cubre digamos el despacho de ese tipo de mercancía en cuanto al medio de transporte que básicamente el embarque al exterior ya sería el último punto tienen estos tres disponibles el terrestre aéreo y acuático dependerá igual de la cadena logística que ustedes tengan mapeado y acá voy a hacer un paréntesis porque justo en el break me preguntaban Daniel sucede que yo de repente tengo una plataforma de e-commerce o en un inicio quiero hacer el envío de muestras se me complica o no sabes lo complicado que es pues bueno tiene realidad también tiene bastante de real esta afirmación es complicado porque si tú tienes una plataforma de e-commerce de repente solamente estás enfocado a consumidor final desarrollas productos artesanales que te cuestan 20 soles y para mandarlo al mercado internacional te cuesta 20 dólares o sea pierde toda competencia o oportunidad este producto al menos que sea sumamente diferenciado entonces ante esos casos lamentablemente en un primer momento vas a tener que asumir los costos correspondientes al traslado y que tu importador tenga el conocimiento de ello o sea por eso te digo para utilizar esta plataforma de e-commerce tiene que ser un producto diferenciado o en todo caso manejar mucho mayores cantidades para que puedas consolidar Sportafacy se presenta como una alternativa por el tema de prontitud rapidez pero les mencionaba que si de repente van a hacer el envío de 500 kilogramos de un determinado producto mejor cotice con un operador consolidador porque va a ser mucho más barato que enviar esos 500 kilos por Sportafacy de repente por Sportafacy le podría salir 20.000 soles o 7.000 dólares en cambio si contesta con un agente consolidador podría salir los 800-900 dólares entonces es cuestión de evaluar de acuerdo al tipo de mercancía al país de destino los días en los cuales va a llegar o pronostican que va a llegar la mercancía y en ese caso también tienen como opción para el envío de muestras los despachos simplificados podrían consolidar ese envío de mercancías con agentes consolidadores o de lo contrario cubrir la operación de manera integral con operadores courrier Daniel pero me resulta bastante caro lamentablemente para el envío de muestras hay que asumir costos mucho mayores en comparación a que se hiciera un despacho convencional y hay un trabajo bastante fuerte que compete tanto al sector público como privado para hacer mucho más competitivo estas tarifas sucede y yo no me explico por ejemplo ustedes seguro algunos de ustedes compran por Aliexpress y algunos artículos a través de esta plataforma de e-commerce porque es una plataforma virtual te ofrecen con flete cero o sea te llega incluso hasta la puerta de tu casa porque va vía postal y yo me pregunto oye yo compro algo que te vale cero punto cincuenta céntimos de dólar y llegas a tu casa te imaginas toda la logística que involucra eso por algo que te cuesta un sol como mitigan esto y lo que hacen es consolidar volúmenes inmensos de mercancía para poder ahorrar y salir gratuito el tema del flete cosa que todavía nos falta mucho por desarrollar no exportamos en esos volúmenes recién el tema del uso de plataformas de e-commerce está funcionando hay mucho por trabajar pero en ese sentido si ustedes utilizan plataformas de e-commerce tienen que ser productos diferenciados de repente no sé horas de arte de repente ustedes son pintores escultores y desarrollan piezas únicas es excelente una plataforma de e-commerce porque pueden ser expuestos y pueden ser negociaciones y el tema del flete no va a ser algo sumamente importante porque al final la persona que va a comprar tiene interés en el arte que ustedes tienen y si paga el precio que ustedes ponen en referencia al arte va a tener que pagar el flete correspondiente hay algunas trabas sí hay algunas complicaciones sí todo no es color de rosa falta mucho por mejorar pero en eso estamos es también la manera que ustedes puedan ver para poder agenciarse o apalancarse por eso les decía es muy importante vuelvo a repetir por enésima vez el estudio de mercado porque tengo que ver cuál es la cadena logística que voy a seguir cuál va a ser mi cadena de distribución entonces y ver en la medida de lo posible mitigar o reducir costos logísticos para que mi producto no solamente sea bueno en calidad sino también sea también a un precio bastante interesante de acuerdo al segmento también al cual vaya enfocado esos son básicamente los operadores del comercio internacional que interviene tanto en origen en tránsito como en destino de acá una parte tienen el exportador como les mencioné como actor principal con el importador de esta telenovela está el agente de aduanas que actúa en un inicio en origen el agente de transporte interno el agente de carga también a nivel internacional también interviene la aduana en el otro país los despósitos temporales y el importador todo esto son parte digamos de la cadena operacional de un despacho de exportación igual si me parece interesante mencionarle por ahí algunos tienen complicaciones con cotizar por ejemplo contenedores o carga consolidada hay una herramienta que le puede dar un acercamiento a esta información nosotros tenemos con Perú varios departamentos el departamento en el cual estamos ahora y pertenece a los miércoles de exportadores es el departamento de asesoría empresarial y capacitación pero hay un departamento también de facilitación y como su nombre lo dice trata de facilitar a través de la información los procesos en ese sentido ustedes tienen rutas aéreas rutas marítimas y son simuladores que te muestran por ejemplo si yo quiero hacer un despacho a tal lugar a un aeropuerto en particular a ver vamos a ver que cargue ya www.cisex.goth.pe sí a ver vamos a abrir otro buscador ya a ver ya cisex rutas aéreas y rutas marítimas también entonces en este simulador tú puedes ver de acuerdo al puerto o aeropuerto mapear cuáles son las rutas que van a cubrir cuáles son las líneas aéreas que lo cubren cuál es el costo del flete esa información la tienen disponible bueno hay a ver a ver mapas miren por ejemplo si ustedes van a exportar a un aeropuerto en particular van a poder rutearlo de esta manera entonces van a ver por ejemplo si quieren exportar a Londres tiene un tiempo una duración de 25 horas y esta es la ruta que cubriría desde Perú Panamá Estados Unidos iría a España una vuelta pasaría por Holanda Alemania y recién llegaría a Reino Unido pero esas son las rutas que cubren o sea no son rutas inventadas son rutas que cubren los operadores y acá seleccionan el país me parece que hay complicaciones ahora por el internet de nosotros pero ustedes desde su casa podrían ingresar tranquilamente ingresando al país de destino y pueden evaluar cuáles son los costos la aerolínea los costos y la duración la duración de horas o días para que pueda llegar la carga y también tienen rutas marítimas rutas marítimas y rutas aéreas lo que si no hay es rutas terrestres pero tienen esa información y pueden costear y parametrar cuáles van a ser los puntos logísticos en los cuales van a caer para el despacho de su mercancía ya falta poquito no desesperen bien como último punto los invito a que puedan revisar la página del CISEC nuevamente esta presentación va a ser colgada a partir del día de mañana ya para los que me preguntaron se van al CISEC y dentro del CISEC en la parte inferior tienen miércoles el exportador y dentro del miércoles el exportador ustedes tienen la programación que se da semana a semana y tienen acá al costado presentaciones anteriores dentro de presentaciones anteriores ustedes se pueden descargar a partir de mañana vuelvo a repetir este PPT por ahí no pueden venir tienen acá el horario de transmisión como ven acá esto está siendo grabado por eso les mencioné que si no queda algo claro pueden revisar mi video las veces que ustedes deseen y tienen acá el horario de transmisión entonces si ustedes de repente tienen algo que hacer en la tarde pero quieren seguir conectados se van acá a transmisión online y pueden conectarse Daniel y los videos que han sido grabados ¿dónde los reviso? se van a YouTube tienen Promperú Oficial y dentro de Promperú Oficial tienen los videos que ya se han venido desarrollando ¿no? los pueden revisar las veces que deseen están todos los videos de años anteriores también entonces los viajes de negocio se vienen incrementando del tiempo que le puedan dedicar bueno para finalizar esto es lo que hemos revisado formalización de tu empresa estudio del mercado perfil del producto promoción de tu producto contacto comercial trámites en aduanas y embarque al exterior bueno les quiero dejar nada más esta frase la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y comenzarlo a hacer entonces señores ustedes tienen la decisión de que hoy tomen vale la redundancia esa decisión de hacer las cosas o no éxito mucha suerte y no se despeden de su sueño gracias gracias